La soja en general se está recuperando, sale un poco del estrés hídrico y el estrés térmico que ha pasado, pero las plantas se ven más chicas, con entrenudos más cortos y con menos hojas, en muchos casos no cerrando el surco. Esto es muy importante para el manejo de plagas que sigue, porque al no cerrar surco hay un parámetro que se denomina IAF, que es la capacidad que tiene la planta de poder absorber la mayor cantidad de energía y transformarla en grano, que si no es un IAF importante, cualquier desfoliación, por mínima que sea, va a afectar el rendimiento. Una de las novedades realmente importantes que ya nos venían avisando desde Brasil que estaba ocurriendo, es que en las hojas intactas, además de las que ya conocemos, que es la espodoptera cosmeoides y la espodoptera común, que la pueden comer, se pueden alimentar de la soja intacta sin ningún problema, se suman ahora las orugas medidoras. Esta es la gran novedad, las orugas medidoras en soja. Teníamos la información de Brasil, pero ahora ya está confirmado en Argentina, en localidades como Villa Minetti y Gancedo, ya hay reportes de orugas medidoras alimentándose de soja intacta. Y las medidoras, en las trampas de luz y de feromonas que tenemos distribuidas en distintas zonas, lo que está marcando es un aumento. Por lo tanto, en algunos días, 15, 20 días, vamos a tener un ataque importante de medidoras. Por lo tanto, aquellos que estaban muy tranquilos con las hojas intactas, a monitorearlas, porque las medidoras pueden atacar el cultivo de soja aún siendo intacta. Las herramientas están todas, porque cuando tenemos una soja que no era intacta, los productos, sobre todo los productos de persistencia, que normalmente se utilizan, funcionan muy bien. Cualquiera de estos productos que tienen una duración de entre 15 y 20 días, protegen muy bien de desfoliadoras. Lo que pasa es que nos habíamos olvidado de esto en las hojas intactas. Vamos a tener que monitorear las intactas y las no intactas, y tratarlas como una sola cosa si hay un ataque fuerte de medidora.